Tenemos información de último momento y es que la noticia preliminar es que hay un ciudadano fallecido, lamentablemente, y es en el sector de los semáforos de la Miguel Gutiérrez, pero ahí tenemos a nuestro equipo periodístico, Ronald Rodríguez Solís, ¿estás listo para confirmarnos esta información, darnos mayores detalles de lo que ahí ocurrió? Adelante. Buenos días, Jocelyn Medrano, buenos días a nuestros amigos televidentes. Efectivamente nos encontramos en vía San Jacinto, propiamente de los semáforos de la Miguel Gutiérrez, una cuadra hacia arriba, media cuadra hacia el sur, donde se registró una persona fallecida. Según lo que nos dicen testigos es que supuestamente este joven se movilizaba a bordo de una motocicleta junto a otro grupo también. Ellos intentaron asaltar al guarda de seguridad que cuida toda la zona de aquí de vía San Jacinto. Madrecita, coméntenos, ¿qué fue lo que usted se dio cuenta? ¿Escucharon unos disparos? Ah, sí, escuchamos varios disparos y fue que al vigilante le querían robarlo, andaban en moto los dos, y dicen que le quitó el celular uno de ellos y al quererlo forcejear con la pistola, se le disparó la bala que era para el vigilante y le dio al otro delincuente que estaba con ellos y salió corriendo uno de ellos y le quitó la pistola al herido, que andaba otra pistola parece, y dejó la moto tirada porque no la pudo encender. Correcto, entonces en el mismo forcejeo, el robo fue que uno de los delincuentes le disparó al otro, a su compañero. Por quererle disparar al vigilante, sí. Esta persona aparentemente murió de forma inmediata, ¿ustedes cuántos impactos de balas escucharon? Cuatro disparos. Él tardó en morir porque ahí se oían los lamentos, tal vez unos diez minutos. ¿Al guarda de seguridad no le pasó nada? No, no le pasó nada. ¿Alrededor de cuántas motocicletas andaban? Dicen que andaban encapuchados. Sí, andaban encapuchados, pero solo esa motocicleta, miramos. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, eran declaraciones de una de las ciudadanas que logró observar esta lamentable situación. Según lo que nos decían es que un grupo de motociclistas iban circulando en este sector de Vía San Jacinto cuando miraron al guarda de seguridad, pues dicen que intentaron despojarlo de su arma de fuego, de igual manera su celular, pero en ese momento, durante el forcejeo, uno de los delincuentes, pues, le disparó a uno de sus compinches. La motocicleta quedó abandonada en el lugar. Ya el cuerpo ha sido trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal de igual forma. Peritos de la policía de la estación ya trasladaron la motocicleta que dejaron abandonada. Este es el lugar donde quedó el cuerpo de este joven que hasta el momento no ha sido identificado. Ustedes pueden observar a la población, están alarmados por la situación. Recordemos que antes, los problemas que se han registrado en los últimos días, la crisis que ha vivido el país, se han desatado la delincuencia en nuestra capital. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encontraban aquí. Buenos días, Madrecita. Dicen que se escucharon varios disparos. Sí, se oyeron como entre cinco y seis disparos. Supuestamente dicen que querían robar al Guardia de Seguridad. Sí, así es. Detalles, pues, no sabemos porque nosotros ya salimos solo después de la huya de los palazos. Sí. Sí. Esta persona aparentemente murió de manera instantánea o todavía estaba con vida. Pues ahí no sabría decirle porque yo me salía ya como a los 10 minutos, 20 minutos y él ya estaba muerto. ¿Andaban encapuchados ellos? Pues no andaban encapuchados, pero sí andaban en moto. Una moto que no la pudieron encender y la dejaron aventada. El otro que quedó vivo salió corriendo y dejó muerto al otro. Muchísimas gracias. Declaraciones de los habitantes de aquí de Villa San Jacinto. Esto ha ocurrido propiamente. De los semáforos de la Miguel Gutiérrez, una cuadra hacia arriba, media cuadra hacia el sur. Ya el cuerpo fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal. La policía trasladó la motocicleta en la que el sujeto se movilizaba hacia la estación policial. Y serán ellos quienes determinen qué fue lo que realmente ocurrió. El guarda de seguridad también ha sido trasladado a la estación de policía para entrevistarlos y así determinar qué fue lo que realmente sucedió en este lugar. Es todo lo que tenemos en información de último minuto. Retornamos al estudio. Adelante, muchachos. Gracias, Ronda Rodríguez Solís. Una muestra más de que la inseguridad de nuestro país es cada vez más notoria. Y pues evidentemente vamos a estar pendientes de los resultados de las investigaciones de la institución policial en este caso.